Puta, vi a la viejita, este, ojo. Que asco, puto, puto. Agarre la torre, amigo. Nooo. Me quede bien. Si que esto ha ganado con kills. Bueno, hijo de puta, vas a salir o no vas a salir. Puta, que sida, no es mío. No, no. Dios mío, con la potencia. Ya, me voy a jugar. Maje. Vamos a darle el maje de aquí. Guapu. Ah, claro. Y el si le puede robar esta mierda, la verdad. Claro. Yo no puedo hacer nada en contra de esta mierda. El puto asco. Y este, cabeza de pija que me viene siguiendo. Maje, mire esa hambre, ve. Mire esa hambre, ve, puta. Maje, mire la biblia. No vas a lograr esa. No vas a lograr esa. No vas a lograr esa. No, no, no. Ni nada. Eh, el explín viene a la biblia. Este equipo tiene la biblia. ¡Suscríbete al canal! 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 No puedo defender esta torre, pero no tengo maneras. Y esta basura de mierda de Minion que no me dejen en paz. ¡Puede! Si ustedes no vio nada, no lo disfruto. ¡Puede! No lo disfruto. Eh... Es verdad. El poli, hueputo, está roto o no? Poli? KOKUZU No es verdad, mamá Woooo! Qué opinas de... Qué opinas de... Cómo se llama este malo? De la nube, es que hay que ahí no le usan, ese malo Cómo se llama este malo? De la Nur, que en vez de meterse en un ulti, porque el Kepri tiene la ulti, el Kepri se quita Vaya tardido Esta perra me quito Esta perra me quito Esta pertiendo a mi arata al borde del mapao No, es el Aport de a su lado Al no, se vino conmigo Creo que No, no, se vino conmigo Abuela Hambre, hambre Pufi, esos maes donde va, muy bien, muy bien la verga Ay, ostos maes No vamos, serio Mira quien esta aqui, ve Va, llevemosla, va, llevemosla Vamos a la verga Quiere huevo con esta build de mierda que tengo, no tiene mucha regeneracion de mono Otro cliente, otro cliente, vamos a bañarlo Vamos a bañarlo Venga en medio amiguito, venga en medio Venga en medio amiguito Ahora se explica que mi computa vamos perdiendo Si tenemos caja Bueno, ahorita ya no las tenemos Si no tenemos todas las torres Quiere a bañar gente, no me gustaron Pero es que venga no me gustaron Bañen yo de puta Uuuu Perros Es vos quitéme ese maje de la espalda loco Vaya, metete Metete, pues Que maje loco, WTF Dale tío Venga en medio amiguito удивi Este item es el embodimiento de la fuerza Acompañando el cliente dice... No deja de sonar la rolita Es que el cliente está en la verga Ya no soporta ya No No ¿Cómo vamos 14-0 y vamos perdiendo? Por lo que te estaba diciendo Enveje ese estupido Vaya pues, usted me tira su ulti y yo le tiro la mía mierda Va a ir y le va a dejar vivo ahí y se va a poner tiras ulti una No, 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 no ya no tengo el carayato No me invitaron, pero yo me invito solo perros. Bueno, me voy, no puede, como van a ir 20-0, me voy, ya le dio satisfacción a todos esos clientes. ¿Qué opinas que las kills 19 solo son de nosotros? Y solo una de esos, dos más. Tengo tres más, mordicho.